La Octava.com, siempre cerca de ti. Aquí en Los Periodistas, buena conversación con Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA. Pero hay más, señor Delgado, hay mucha información que surgió por la mañana, también bastante fuerte, y pues esa es justamente la noticia número tres de la portada de Los Periodistas. Esta mañana, como les comentábamos hace unos momentos, o al empezar este espacio informativo, el periodista Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, cuestionó al presidente López Obrador sobre un expediente de mil hojas al cual el medio, su medio, tuvo acceso, en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto formó una investigación contra Claudio X. González Guajardo y contra Claudio X. González, Laporte, padre e hijo, y una investigación en la que se utilizó al extinto CISEN, a la Unidad de Inteligencia Financiera, al Servicio de Administración Tributaria, a aduanas, además de la Procuraduría General de la República. López Obrador le confirmó al compañero amigo y periodista Miguel Vadillo, le confirmó que tiene conocimiento de ese expediente, así se lo dijo, pero también dijo que puede ser válida la argumentación de que fue un acto de persecución política, es decir, en su momento Claudio X. González dijo que era persecución política de parte de Enrique Peña Nieto y el presidente dijo puede ser válido, así lo dijo, esta argumentación de que fue un acto de persecución política, por lo que informó que su gobierno decidió no presentar denuncias en contra del empresario y en contra de su hijo. Sin embargo, López Obrador recalcó que los impuestos que adeudan las empresas de estos señores sí deben ser pagados e incluso pidió a la titular del SAT, a Raquel Buenrostro, que dé a conocer cuánto deben estos señores que son muy, muy ricos e influyentes entre cierta clase política. Vamos a escuchar cómo lo planteó el presidente. Yo tengo conocimiento de ese expediente porque en efecto lo heredamos y puede ser que sea válida la argumentación de que fue un acto de persecución política del gobierno anterior a Claudio X. González, padre e hijo. No tengo yo conocimiento si la fiscalía tenga esos elementos, tenga el expediente. Nosotros no, nosotros no hemos presentado ninguna denuncia a partir de ese expediente. Y no lo hemos hecho, entre otras cosas, porque decidimos no perseguir a nadie. A ver, el presidente confirma que existe la investigación de alrededor de mil hojas sobre el que le preguntó Vadillo. Punto número uno. Punto número dos. Dice el presidente que entonces podría considerarse que hubo una persecución política contra los Claudio X. González en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como ellos mismos se quejaron inclusive ante The New York Times. Tres. El presidente dice, pues sí conozco, pero nosotros no le digamos seguimiento a esa investigación. Cuatro, en lo concerniente a la presunta evasión fiscal que a pregunta expresa también de Miguel Vadillo, López Obrador lo que dice es que va a informar la titular del sistema de administración tributaria, Raquel Buenrostro. Un asunto, Alejandro, que ya había ordenado el propio presidente López Obrador en noviembre del año pasado, cuando la revista Proceso publicó quienes financian a mexicanos contra la corrupción, esta organización creada por Claudio X. González, hijo, el articulador del PRIAN, y que nosotros también le preguntamos a Raquel Buenrostro, apenas el 3 de febrero hace exactamente un mes, y que dijo que en efecto había una investigación, no nos dio conclusiones. Lo interesante del día de hoy es, sí, algo de lo que se presumía en el sexenio de Peña, una investigación y hasta un hostigamiento por parte de ese gobierno contra Claudio X. González. Se pudo probar inclusive que su teléfono estaba intervenido, como el de otros periodistas, como el de periodistas, opinadores y dirigentes de organizaciones. Y la otra, ese es un hecho, y es importante saber, será importante ver, qué es lo que publica la revista Contralínea que dirige Evadillo, y que hoy dijo que iba a publicar, por una parte y por la otra es, aquí el asunto es que no haya, qué bueno que no haya persecución política, pero si los señores deben impuestos, la autoridad está obligada a actuar, porque de otra manera López Obrador está haciendo tapadera. A ver, yo creo que, ya para no repetir la argumentación por la que la dijimos dos veces, dice el presidente, efectivamente, los primeros tres puntos que planteas, que son, le pregunta, ¿hay un expediente? Sí, sí lo hay, pero ya no lo seguimos porque puede ser persecución política. Sin embargo, ese es punto y aparte. Y luego dice, sin embargo, hay, estos señores deben impuestos y Raquel Buenrostro debe exponerlo. Yo siento, Álvaro, que cuando el presidente habla de las empresas, de estos señores que adeudan, no necesariamente se refiere a mexicanos contra la corrupción. Aunque ya había planteado el presidente muy claramente que se tenía que saber cuáles organizaciones, no solamente de Claudio X, utilizaban distintos métodos vía los donativos y demás para poder justificar el no pago de impuestos. De aquí ella nos dice, efectivamente, esa organización y otras utilizan, por ejemplo, un bien, o bien, utilizan un bien y luego lo van donando a distintas partes y luego lo van deduciendo en distintas organizaciones. Yo creo que no va por ahí. Yo creo que esto es más amplio. Lo que el presidente plantea ya es por primera vez, no es mexicanos contra la corrupción. Y sí les dice, fíjate, yo creo que ahí está el gran punto. Sí les dice el presidente, a ver, tuvimos la oportunidad, el mensaje que le está mandando a Claudio X González, padre e hijo, es tuvimos la oportunidad de que esa investigación continuara, se la pusiéramos ahora a la Fiscalía General de la República, pero consideramos que podría ser válida la argumentación de que fue un acto de persecución política. Y lo dice el presidente, ah, pero espérenme. Ustedes deben lan al fisco, señores Claudio X González. Páguenlo. Y le pide ahora a Raquel Buenrostro, que yo creo que lo de mexicanos contra la corrupción podría ser un juego de niños frente a lo que empresas que manejan, no un millón, ni diez millones, ni cien millones, sino miles de millones de pesos, podrían adeudar tanto como adeudaba, no sé, el señor Carlos Slim, que fue el primero que puso la lana, o Walmart, o me entiendes. Yo creo que es más amplio lo que, o FEMSA, o yo creo que lo que plantea el presidente, o Ricardo Salinas Pliego, que se niega a pagar, yo creo que lo que plantea el presidente hoy, por primera vez, es que los X González deben, los X González deben, y que Raquel Buenrostro debe decirlo de todas sus empresas. Creo. Sí, de hecho, textualmente, eso es lo que la pregunta que hace Vadillo, es, bueno, y la otra es, ya se dieron las cifras de que son, de que se evadió 400 mil millones de pesos en los dos últimos sexenios. Dice, si deben impuestos, pues hay que pagarlos, ¿no? No se refiere a los 400 mil millones de las empresas. Dice, si deben impuestos, pues hay que pagarlos, ¿no? Le dice Vadillo. Ah, y dice López Obrador, eso sí, pero no sé si ellos tengan, y eso es fácil de conocerlo, deudas con el SAT. O sea, sí. Entonces, sí, en lo que concierne solo a cuestiones de impuestos, no otras consideraciones. Eso creo que queda claro. Bueno, hay otro capítulo muy interesante de La Mañanera.